¡Vamooos! Ese se llama patinaje sobre hielo Ah, esto se llama hoyo en uno fácil y... Ay, Willy Pues no puedes pasar ¿Lo tienes que reiniciar? No ¿Sí? ¿No es hoyo en uno? ¿No lo hacemos hoyo en uno? No es hoyo en uno Pero no quieres hacerlo hoyo en uno este Venga, para que hoyo es, que sí, que te calles Claro A ver, que si crees que esto no puedes hacerlo, no pasa nada Eh, Falgan, ¿te puedes callar la bolita? Wow, este sí que es hoyo en uno, eh Este es hoyo en uno Este sí Oh, 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 oh Así lo consigues, oh Te estaba vigilando porque como eres un trampas Ok, pero bueno, habló Se cree el ladrón que todos son de su condición Willy, mira ¡Ah! Venga, en tu cara, venga ¿Qué has dicho? ¿En mi cara qué? Me voy a tirar fuerte y la suerte de Falgan hará el resto Efectivamente Me voy a tirar fuerte y la suerte de Falgan hará el resto ¿Qué has hecho? ¡Qué trampa! ¡Qué tramposo! He saqueado, amigo Espabila Tienes que tirar fuerte Eso ha sido muy tramposo, Willy No me lo esperaba de ti, eh ¡Tira, tira, tira! No, espero Me voy a quedar aquí Venga, Falgan Perdón Venga, hoyo en dos Venga Demasiado fuerte No, no, voy perfecto Perfecto Pero en realidad me roban ¿Puede que esto sea un robo navideño otra vez? No, porque no Ahora vas perfecto Perfectísimo ¡No! ¿Este es de un creador nuestro? ¿Qué a**o? ¿Este es de un creador nuestro? ¿Un creador nuestro de qué? ¿O es de un creador? Ah, increíble, Willy, aquí, eh No, no entraste Pero no es hoyo en uno este, ¿no? ¿Cómo? Este no es hoyo en uno, ¿no? Claro que es hoyo en uno, pelón Ah, este sí Lo que tú quieres es hoyo en uno, ¿no? ¿Puede que si te has traído todos hoyos en uno? Y luego te vas a hacer la sucia, eh A otro y tirando a otros hoyos Ah, he tirado a otro hoyo He hackeado Pero eso no estaba contra las normas ¿Que no? ¿La norma del hackeo? Bueno, la norma antihackeo siempre dice que... Ay Venga, demasiado fuerte has tirado No, de hecho he tirado demasiado flojo, eh Ahora he tirado demasiado fuerte Como que se te está dando muy mal, ¿no? Lo que es el videojuego de Goldfit Sí, la verdad Bastante mal, la verdad Es que estoy cansado de ganar, la verdad A veces me canso Ah, puede ser A veces uno se cansa No, me pasa, me suele pasar Cuando ganas Porque bien cansado Vale, pues muy fácil, ¿no? Vale, es el hoyo de allí, supongo 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 Venga, pues hoyo en uno Hostia, no veo la línea esta, eh Supongo que con hoyo en uno Querías decir esto Bueno Ya, fácil Nos vemos Eh, con hoyo en uno Querías hacer esto Albatros, albatros No robes, eh Buena Me han robado mucho, eh Me han tenido la compostura y todo Lo has hecho muy bien A ver, este es bastante fácil Uy Supongo que querías hacer esto ¡Qué bonito! Vale, hay que acompañar ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Willy! ¡Qué bonito! Hay que acompañar Acompa... ¡Parguela! Oye, oye ¡Ay! ¿Cómo te va a castigar Goldfit aquí? Nada, pero que me quite lo bailado ¿Cómo te va a castigar Goldfit aquí, Willy? Me río ¿Creo en el karma de Goldfit? No, venga ¿Cómo te va a castigar Goldfit? Oh, intentando la desesperada Intenta algo distinto Mira, 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 mira No lo he pillado yo este, eh Por la muestra y hacia atrás Hay una meta ¿Qué dices? Hay una meta Ay, ¿cómo he mirado con toda la ilusión, eh? Está de molino ¿Cómo me va a castigar el karma? Todavía no lo sé Pero yo sí lo sé Igual es que por el lado está más fácil que otro No lo sé, la verdad Es que no sé cómo lo has hecho Yo he tirado por la derecha Creo No, no lo sé Se me sabe que era acompañando también Pero no me está saliendo Yo he acompañado toda la trayectoria Hay algo así No sé lo que he hecho No sé lo que he hecho Algo así, algo así, no Acompáñame Aquí muy bien, eh Muy bien el acompañamiento navideño No, ah, que no son 15 golpes Que te puedes ir a más Oh Bueno, se me ha acabado el tiempo, así que Voy a ir a todos ¡Qué vergüenza! Aquí, Willy El acompañamiento es lo tuyo Bien hecho Bribón ¿Y este? ¿Cómo de caro me va a salir esta risa? No sé, luego lo veremos Este no se puede hacer de uno Ay, eso lo dijo un novato Yo diría que no, eh A no ser Que te vayas al hoyo de aquí Esto no se puede hacer de uno, ¿no? ¿Te tienes que colocar? Con los cabellos de Navidad Con los cabellos navideños A ver, puedo hackearlo si quiero En verdad, eh Es inviable eso, Fargan ¿Cómo? A mí nadie me dice lo que es viable o inviable No es inviable No es inviable ¿Sabes qué? Como lo haga A ver Fuuu Fuuu Cada uno a los suyos No, cada uno está a su rollo, eh Me cago en la leche, tío Casi lo consigo, eh Mira todos los golpes Ah, ya está Perfecto Bueno, yo no Está bien intentado Ah, que era otro Era otro distinto ¿Cómo que era otro distinto? Esto es inviable o yo no, eh, Fargan Pero no entiendo Entonces, ¿por qué hay esto? No es inviable, eh A ver, es bastante inviable ¿Todos son hoyos? ¿Abajo? ¿Abajo? ¿Ves un atismo? Lo he hecho, lo he hecho Lo hago, lo hago ¡ATISMO! ¡ATISMO! ¡Vamos, atismo! No me he fijado, no me he fijado ¡ATISMO! ¡Estoy húmedo, no me he fijado! ¡La risa, la risa! Se te está dando bastante mal este videojuego ¡Vaya, cállate la boca, hijo! Bueno, siete golpes más La suerte, Fargan Este es inviable Este no se puede, ¿no? Oh, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Ahora, hacer esto Eh, bueno A no ser A no ser ¿Te estás fijando en el mapa de la derecha? Que es de estos de la De gravedad Ah Sí, es grave, sí A no ser Que haciendo esto ¡Oh! Sí, 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 Fargan Lo tienes ¡Mira! ¡Vamos! ¡Iba torcido, que lo he visto! ¡Iba torcido! ¡Iba torcido! ¡Guau! ¡Guau! Toda la risa Hasta que Fargan tira torcido Iba fuera ¡Guau! 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 ¡Hace el perro navideño! Yo también voy dentro, eh No te pienses que eres aquí el... ¡Ah, me callo la boquita! ¡Ja, ja, ja! Nada, increíble, Fargan, eh Chapo Nada, nada, ha sido increíble Es que ibas torcido Ha sido increíble, eh Hay que tirar despacito Que me estoy pidiendo yo Así espectacular, aquí, eh Así, ya está Ahora lo tienes ¡Ay, qué román! Es verdad Yo voy a hacerlo Lo voy a hacer como se debe hacer ¿Cómo? Quitando el mapa Te va a salir a todos los golpes Rotificaste Rotificaste a tiempo, Willy Rotificaste a tiempo ¡Que esco! ¡No! Increíble, tío No, Willy Las risitas salen caras en este videojuego ¡Ay, se está riendo! Yo no me río, eh No intentes al juego hacer que me vaya mal, eh ¿Te has quedado ahí remoloneando? No, no, no Estoy intentando hacerlo, la verdad Venga, para adentro Muy bueno aquí, eh Por risas El Joker Muy bueno aquí, eh, Willy Que te calles GG aquí, eh ¡Que asco! ¿Me intentes animarme para que ver si el juego te da algo de... Ah, que asco, tío No te estoy animando, eh No me anime Dale fuerte, hombre ¡Dios! Ah, este es inviable Dios, ¿dónde va esto? Tengo que cambiar los píxeles del juego a 3 millones Ah, esto no se puede, no se puede, no se puede Tira normal, tira normal ¿Normal? Yo llevo tres golpes, eh Yo estoy a mitad Yo llevo tres golpes, también ¿Dónde estás? Aquí Ayudándote, mira Si me has movido Podríamos haberlo hecho desde la mitad a hoy en uno De donde quiera, yo estoy aquí Y te hubiese hundido Te hubiese hundido Yo le he hecho en dos golpes ¿Dos golpes qué? Que me he tirado en dos golpes Mitad y mitad Pero bueno, tira como quieras ya, total, claro Es una rata ¿Qué dices? He llegado hasta la mitad Y he tirado otro golpe Y hasta la mitad Que podríamos haberlo hecho mitad y mitad Pero tú, no se puede, no se puede tratar contigo No sé ni qué estás diciendo No sé ni a lo que te estás refiriendo Con eso te digo todo Venga, hoy en uno Sígueme a la estela Increíble, tío Increíble Es que no se aprecia mis jugadas Y luego llega Fargan y hace esto ¿Qué es esto, tío? Pero ¿qué hay que hacer aquí? No lo he pillado Llorar ¿Esto? Vale Pues se avisa Se avisa que hay ahí eso Pero es que ni he sabido lo que había que hacer Vale, esto sí que es inviable Bueno ¿No? Sí, la verdad Que me parece bastante complicado ¿El árbol, a lo mejor? No me engañes Pregunto, eh ¿Se puede o no se puede hacer en uno? Porque yo si esto se puede hacer en uno Yo lo hago Yo no voy a estar aquí Ay, Willy Se te lío Casi le doy Es que ahí se me queda enganchado Le doy mal Ay, que se reía el risitas No me lo puedo creer Estoy dentro ¿Ha entrado o no ha entrado? Estoy dentro Estoy dentro Yo te he visto dentro Estaba dentro Dios Me fui al otro mapa, eh Ya soy en uno, eh Creo que no Creo que sí Vale No Vale, pero ya sé por dónde Ya sé por dónde ¡Vamos! Qué suerte la rata de ratas Nada, aquí ya A mí es limpio que se me da muy mal Claro, lo vas a hacer, lo vas a hacer ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿He tenido una suerte, Fargan? ¡Oh, bien! Una habilidad ¡Oh, me encantan estos! Yo el de González Mercado envío 100 estrellas Vamos ¿Qué tan cierto es que te mudas y dejas de hacer directos? ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Me ha escupido, tío Me ha escupido Vale ¡Me ha escupido! Ha habido doble robo, eh Vale Es inviable esto, o sea ¡Vamos! ¡Uh! Iba a decir O das justo en el borde Nada, es increíble esto ¡Vamos! Justo, tío ¡Qué asco! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro espectacular! ¡Es lo mismo que he hecho yo, pero a mí me ha robado! ¡Qué tiro espectacular! ¡Eso no iba mal! ¡Ese mío, eh! ¡Qué tiro espectacular! ¡No me robes! Muy buena aquí, Willy ¿Eh? Pero ha sido ¿He hecho un tiraco? ¡No ha sido hecho el mismo! ¡Ah, mira! ¡El hoyo de antes! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ollo en uno, eh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Aquí, sí, sí! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Te acabamos de ver! ¡Fargan! ¡Te acabamos de ver! ¡Eres una rata! ¡Eres una rata! ¡Te acabo que me acabo de ir, eh! Te hemos visto, te hemos visto ¿Y qué he hecho? Pues la suerte, eh ¡Ah, bueno! Vale ¡Ah, bueno! Sí, así soy siempre ¡Claro! ¡Es la suerte, es la suerte! ¡Ah, él no es este! ¿Cuál es, Willy? Pues en los que no estoy metiéndolo yo ¡Y me empuja el pelotudo! Vale, ya sé cuál es ¡Este! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Era este Willy! ¡No! ¡Cómo se te está guiando! ¡No! ¡Bueno! No, es que ya me han robado tanto ¡No! ¡Es increíble! ¡Cómo me han robado, tío! Me han robado tanto Y te han regalado tanto ¡No, Willy! ¡Qué karma! ¡Qué historia de karma Más ¡Karmática! 2.22 ¿Te parece poco? 2.22 Pero, pero ¿tú te acuerdas En ese 3.22 Lo bien que te lo estabas pasando? ¿Tú te acuerdas Las risas que te estabas echando? Han sido tantos robos Después de eso 3.10 2.22 ¿Me han robado en tantos, Fargan? No, no, sí, sí Pero creo Ha sido Pero eso ha sido Ha sido que te estás riendo mucho de mí Y Goldfit siempre 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 actúa Golfis con las risas, Willy Siempre lo hace La chiquitina del tatuaje